¿Saben una cosa? Puebla, esta ciudad que amo de toda mi vida, que tantas veces he venido a trabajar, donde la gente es tan fina, tan agradable, tan bonita, donde siempre me han apoyado mucho, ¿no saben? De veras, si ustedes sean parte de esta obra, porque cada año he venido aquí a trabajar, cada año, cada año, venga la aventurera, que venga, y esté quien esté, ustedes siempre están aquí con nosotros en la aventurera, cuando hacía las imitaciones, cuando andaba con mi hijo para arriba y para abajo con su orquestita, que hacía mis imitaciones, que venía la arena, que venía el teatro, que venía a donde yo viniera, siempre me serían, muchas gracias, de veras, gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!